. Se cumplen 500 años de un acontecimiento que, según los modernos historiadores, nunca realmente tuvo lugar. Pero es suficiente, aunque tenga un origen mítico, para fijarnos el momento histórico en que comienza lo que se llamó la subsiguiente contrarreforma católica y su incidencia en el mundo, en el espíritu, en el barroco. La profesora Camacho presenta al conferenciante que le agradecemos, al que agradecemos extraordinariamente su presencia, el esfuerzo que le supone venir aquí, porque es una persona totalmente ocupada, puesto que pasa por ser hoy, en lengua española, quizá uno de los grandes, grandes y sin quizás. Quizás es cuestión de la conversación de los grandes especialistas en la materia. La profesora Camacho tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, compañeros de academia, queridos amigos, querido padre Ceballos. En 2017 se celebra el quinto centenario de un episodio fundamental en la historia y el arte de Europa. 1517, como ha indicado nuestro presidente, es el año que Lutero dio a conocer sus 95 tesis con las que cuestionaba algunos aspectos de la política de la Iglesia que derivaría en la Reforma Protestante, una ruptura de la cristiandad occidental que se mantenía unida desde hacía 1.500 años. El debate surgido en el Concilio de Trento, en el cual la Iglesia católica fijó la legitimidad de las imágenes religiosas, determinaría el discurso del arte de la Edad Moderna. Se otorgó a las imágenes un carácter ejemplar y pedagógico, se propició la utilización propagandística y elocuente de las artes visuales que quedaban sometidas al culto, la liturgia, la propaganda religiosa, condicionando las formas para buscar efectos de extremosa eficiencia en el público que las contemplaba. Esa renovación se exteriorizó a sí mismo a través de la arquitectura, evolución de la renacentista, que conoce el valor de la grandilocuencia arquitectónica y la eficacia persuasiva de los espacios retóricos valiéndose de múltiples recursos para atraer a los devotos y elevar sus espíritus. En torno a este importante acontecimiento, la Academia de Bellas Artes de San Telmo ha organizado un ciclo de conferencias que inaugura un conferenciante de prestigio internacional, don Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos. Hace menos de un año asistía en Santander a la entrega del Premio CEA, Comité Español de Historia del Arte, al padre, don Alfonso Gutiérrez de Ceballos, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Un premio que supone el reconocimiento de los historiadores del arte españoles, por unanimidad, a un maestro con una trayectoria excepcional y prestigio intelectual indiscutibles, y no ha sido el único. Como no voy a ser breve mi presentación, y este reconocimiento es tan importante podría ser suficiente, pero no puedo resistirme a aportar algunos datos más para configurar su perfil y que lo conozcan mejor. El padre Ceballos, como todos le llamamos cariñosamente, porque es jesuita, es castellano, nacido en Salamanca, pero de formación germana, licenciado en filosofía por la Universidad de Comillas, licenciado en tecnología por la de Eastbrook, amplió sus estudios en la Universidad de Múnich bajo la dirección del profesor Hans Selmayr y es doctor en Historia del Arte por la Complutense. Su tesis doctoral, realizada en Roma, con acceso pionero a los importantes archivos de la compañía, versó sobre Bartolomé Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en España. No voy a citar sus muchas e importantes publicaciones. Me he metido en internet y tiene en torno a 50 libros y casi 300 artículos y capítulos de libro. Pero al menos quiero indicar que en su dilatada trayectoria profesional ha desarrollado diferentes líneas de investigación. Una de ellas es Historia y teoría de la arquitectura renacentista y barroca en su relación con la europea, con numerosos libros y trabajos y muy especialmente de arquitectura jesuítica y tratadística. Su síntesis sobre los tratados de arquitectura en España es modélica. Ha abierto otra línea de extraordinario interés para la cual su condición de sacerdote, unido a su formación de filósofo e historiador, le ha permitido trabajos de gran profundidad. La línea es culto y liturgia en catedrales y templos de órdenes religiosas del renacimiento y el barroco. Citaré sólo un trabajo fundamental, liturgia y configuración del espacio en la arquitectura española y portuguesa a raíz del concilio de Trento. Análisis que ha realizado también para la arquitectura de otros países. Y forma parte también de sus intereses de investigación la línea iconografía de la pintura y escultura, habiendo investigado sobre iconografía de los santos jesuitas. Y en esta línea ha publicado, además de muchos artículos, precisiones sobre la pintura religiosa de Velázquez, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su obra tiene un alcance internacional. Ha presentado ponencias en congresos internacionales en Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal y es figura clave en el mundo de la historia del arte en México, Ecuador y Argentina. Como era en salmantino y en reconocimiento a su tierra, ha investigado sobre arquitectos y artistas de esta procedencia, entre ellos los Churriguera. Se ha implicado en un género como es la realización de guías, un género importante que supone un gran conocimiento de la ciudad y lo ha demostrado con su magnífica guía de Salamanca y ha realizado un espléndido libro sobre su hermosa e interesante Plaza Mayor. Es académico correspondiente de varias academias, entre ellas la de Santa Isabel de Hungría y como académico numerario de San Fernando actualmente desempeña la labor de archivero bibliotecario y encargado de publicaciones. Es también miembro del patronato de la Fundación Universitaria Española y director en ella del Seminario de Arte e Iconografía Marqués de Lozoya. Me complace recordar este dato porque la Fundación cumple un papel importante en la cultura española y el padre continúa la labor iniciada por mi maestro don José Manuel Pita, con quien mantuvo una gran amistad. Él me presentó al padre Ceballos, quien me ha ayudado mucho en mis investigaciones, lo cual quiero agradecerle una vez más, así como el haber aceptado la invitación de nuestra academia para hablarnos sobre reforma protestante y contrarreforma católica, sus consecuencias en el barroco. Muchas gracias, profesora Camacho. Nuestro conferenciante tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, quisiera yo realmente agradecer al presidente o director de esta Academia de San Telmo de Bellas Artes y a la profesora Rosario Camacho, con la que tengo una gran amistad desde hace muchos años, que se hayan acordado de mí para ser el primer ponente de estas conferencias, este ciclo de conferencias, que realmente creo que es o puede ser muy interesante. Como se ha dicho, efectivamente, celebramos ahora el quinto centenario, sobre todo, naturalmente, en los evangélicos, la iglesia evangélica de su fundador Martín Lutero. Pero, claro, todos estos sucesos tienen una repercusión enorme en las artes y es lo que nosotros vamos a abordar, particularmente en esta conferencia. Pero, claro, primero hay que decir quién fue Martín Lutero y en qué consistió su reforma. Voy a manejar conceptos, confieso que a mí me ha apasionado siempre la lectura de Martín Lutero, era un enorme teólogo, pero hay que ser muy preciso porque, aunque ahora no hay Inquisición, gracias a Dios, pero, de todas maneras, hay personas que se escandalizan con ciertas cosas y yo espero no escandalizar a nadie con lo que voy a decir, porque Lutero tuvo sus cosas muy negativas, muy negativas, también la Santa Madre Iglesia, que tiene que pedir, perdone, muchas cosas y lo ha apañido con frecuencia. Y decir que, efectivamente, en muchas cosas acertó y ahora las ha asumido la propia Iglesia Católica, que antes le condenó a la excomunión de una manera tremenda. Y comienzo ya la conferencia porque no quiero aburrirnos, pero espero que, precisamente, estos conceptos teológicos de Lutero respecto a sacramentos, la Iglesia, la Escritura, no les resulten demasiado, no sé, difíciles de comprender. He tratado, precisamente por eso, a veces los escribo para ser más exacto y no escandalizar. Bueno, pues digo que el 31 de septiembre de 1517 Martín Lutero clavó las 95 proposiciones contra el abuso de las indulgencias en la puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenberg, Sajonia, es decir, una localidad pequeñita, pero muy interesante, que está, para que ustedes se hagan una idea, en el nordeste de Alemania, entre, por así decirlo, Berlín y 3D. Con este desafío se inició la llamada Reforma Protestante, que hace ahora 500 años. Tres años más tarde… Intento ilustrar lo más posible para que no se les haga menos dura la conferencia. Bueno, pues, tres años más tarde, efectivamente, el Papa León X, el Papa Medici, uno de los Medici, emitió la bula, tienen ustedes exactamente la edición de la bula de la Biblioteca Nacional, por la que excolumulaba a Lutero y a sus secuaces. Bula contra errores Martín Luteri et Secuarium, exactamente como lo he traducido. Se consumó así la fractura de la unidad de la Iglesia cristiana en Occidente, que a duras penas se había sostenido hasta entonces frente a los embates de tantas herejías, opiniones y posturas controvertidas a lo largo de la Baja y la Edad Media. El cuarto centenario de la Reforma Protestante nos da pie para reflexionar sobre estos hechos y, sobre todo, sus consecuencias, por lo que a nosotros nos interesa más, en la propia evolución del arte, por lo menos en las regiones donde no triunfó la Reforma Protestante, sino la Contrarreforma Católica. La Reforma Protestante de Lutero fue verdaderamente radical y, aunque fue desarrollándose en sucesivos avances, su núcleo fundamental no experimentó cambios sustanciales, sino que fue radicalizándose a pasos agigantados. Lo de menos fue la repulsa de las indulgencias, que se había convertido efectivamente en un lucro simoníaco totalmente a rechazarle, sino que, con su repulsa, Lutero rechazó también las misas por los difuntos y el purgatorio, porque efectivamente esas indulgencias iban dirigidas, subidamente, a sacar las almas del purgatorio. Y, como consecuencia, negó las dos cosas. Primera negación. Ya digo que dos años más tarde, en 1520, que es juzgado por el Papa, firma su escrito La cautividad babelónica de la Iglesia, en la que suprimió cinco de los siete sacramentos del catolicismo tradicional, quedándose únicamente con los del bautismo y la cena. Y, bueno, la constricción, el arrepentimiento, pero no como sacramento, y mucho menos la penitencia. Es decir, la penitencia que impone el sacerdote al que se confiesa. Fíjense ustedes que, claro, eso es un disparate que a la Iglesia le tuvo que conmover inmediatamente, ¿no? Los otros sacramentos, los cinco que negó, habrían sido inventados por la Iglesia de Roma. Es decir, por la resucitada Babilonia, engendrada por el Antecristo. Vamos a ver, si yo no acerco hasta aquí. Vamos. En los panfletos que escribió, concretamente en este, fueron ilustrados por Cránagel Viejo, Lucas Cránagel Viejo, vean ustedes, Roma, Nueva Babilonia, engendrada por el Anticristo. Luego veremos también el otro panfleto tremendo del confesional y anticonfesional contra el papado. Bueno, pues decía que, efectivamente, según él, habrían sido inventados y habría que rescatarlos de esa Babilonia que había oprimido a la Iglesia hasta convertirse el papado en el verdadero Antecristo anunciado por el Apocalipsis. Por cierto, que este resentimiento convertido en verdadero odio y expresado muchas veces con un lenguaje de sagrutos groseros, le venía a Lutero y a su patria Alemania de muy antiguo, y esto hay que reconocerlo y lo dice él, yo soy yo el que lo invento, ya que después de la guerra de las investiduras de los Stauffen, emperadores del Sacro Romano Imperio Germánico, contra el poder omnímodo del papado, el país alemán había sido humillado y marginado como rudo y bárbaro por Roma. Lutero dice exactamente en alemán, Deutschland bei Papstum heißt bestia, es decir, el papado para los alemanes, Alemania para el papado y para Roma somos bestias. Este síndrome antirromano que todavía sigue explica por consiguiente muchas de las determinaciones tomadas no solo por Lutero y sus ecuaces teólogos, sino por muchos príncipes electores germanos que le apoyaron, como Juan Federico de Sajonia, su continuo protector. Pero volvamos ahora a los sacramentos. Les pongo… Les pongo… Perdón. Fíjense ustedes, por ejemplo, esa especie de odio antirromano. Es de esos dos grabados también de Lucas Granat y que me ilustran concretamente esos dos panfletos que están escritos ya bastante al final de su vida, hacia los años 1540, se murió en el 46. Bueno, pues se llama el pasional de Cristo y el antipasional del Papa. Es decir, el Papa es un soberbio, es un anticristo, es un señor que somete al emperador a que bese los pies, como están ustedes viendo en una de las láminas. Y el otro, en cambio, Cristo humilde lava los pies a sus apóstoles. Bueno, pues esto es lo que realmente escandalizaba enormemente a Lutero. Pero digo que volvamos ahora a los sacramentos. Base medular de la doctrina católica. No todo lo que aseveró Lutero sobre la misa, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, fue rechazable, sino todo lo contrario. Él sostuvo férreamente, desde luego, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y no únicamente simbólica, en aclarada disputa con algunos de sus discípulos más, diríamos, arriesgados o más feroces, como Karlstadt, en la propia Wittenberg, o Zwingli en Zürich, sus seguidores, que defendían precisamente esta presencia únicamente simbólica, de modo que la misa se conserva porque es un recuerdo de la pasión de Cristo y de la última cena del Señor con los apóstoles, pero nada más. Ahora sí, negó que la misa tuviese carácter sacrificial, pensando en una entrevistación equivocada que la repetición del sacrificio místico de Cristo en la misa no la realizaba el propio Cristo, sino el sacerdote, lo cual es una invención de Lutero. Nadie dice que el sacrificio de la misa lo realiza el sacerdote, sino Cristo es el que sacrifica místicamente de nuevo, en sus efectos, naturalmente. De aquí, como digo, y todo esto porque, según él, el sacerdote lo que hacía es sacrificar para obtener el estipendio que recibía y sacáramos el purgatorio. De ahí que acababa negando el propio sacerdocio, la jerarquía eclesiástica, el episcopado y el papado como cosas absolutamente superfluas. Pero, en cambio, creo que acertó en dar nula o muy poca importancia a la misa privada, donde no se distribuía la comunión al pueblo y fomentar, por el contrario, la celebración ante el pueblo y de cara al mismo, como lo repite en innumerables ocasiones. Y veremos luego, cuando termine, que lo resumiré, como esto pasa al Concilio Vaticano II. Asimismo, acertó en pensar que la comunión, bajo las dos especies de pan y vino, no era exclusiva del clero, sino propiedad de los laicos. Pero se equivocó al sentenciar que la Iglesia romana no distribuía la comunión del pan y del vino a los laicos por mala intención. Pues aquella, desde muchos siglos atrás, es decir, la comunión, o la Iglesia, había impedido la comunión del vino eucarístico a los fieles por un escrupuloso respeto al mismo vino eucarístico. Pues cualquier movimiento brusco del cáliz con el que se distribuía podía causar el derramamiento de la sangre del Señor por el suelo. Y eso no lo admitía Lutero, sino todo lo contrario, que lo hacía por maldad, por evitar y fastidiar a los laicos. Por otro lado, la Iglesia católica había ratificado recientemente contra la opinión contraria de los precursores de Lutero en la primera mitad, en la segunda mitad del siglo XV, que fueron en inglés Jean Wycliffe y el bohemio Johannes Huss, que habían sido precisamente condenados en los concilios anteriores, casi inmediatamente, bueno, un poco, por lo menos anteriores, de Constanza y Quinto de Letrán. Efectivamente, estos herejes, y con ellos Lutero, pensaban que Jesucristo se encontraba entero con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, tanto en la hostia como en el cáliz, cosa que no admitía de ninguna manera el reformador alemán, quien pensaba que la presencia real de Cristo no se completaba hasta que no se pronunciase entera la forma de la conservación pronunciada por Cristo sobre el pan y el vino. Y claro, de ahí viene que, según él, realmente la permanencia de Cristo, la presencia real de Cristo se produce en el momento de la consagración y de la comunión, y nada más. Por lo tanto, la exhibición pública del sacramento es un disparate para él. Otra de las decisiones absolutamente razonables que tomó Lutero, porque yo voy viendo las cosas malas y las cosas buenas, fue la de impulsar el estudio de la Escritura, es decir, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de tal suerte que hizo de ella el único fundamento de la fe, sola Escritura, es decir, la Escritura desnuda, nada, por tanto, de interpretaciones hechas de ella por los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos antiguos, es decir, lo que llama la Iglesia la tradición, que Roma consideraba como pilar complementario de la fe después del texto de la Escritura. Desde luego, la traducción de la Escritura a las lenguas vernáculas era imprescindible para la instrucción y predicación de la fe al pueblo, y en razón de ello, y a pesar de la veneración que profesaba por la lengua latina, como lo dije continuamente, porque la manejaba muy bien, fue Freire, como saben ustedes, Agustino, tomó la decisión de traducir al alemán la Biblia, primero el Nuevo Testamento, en 1522, y luego el más complicado y extenso texto, el Antiguo Testamento, de modo que la edición completa de la Biblia pudo finalizar, finalmente, ver la luz en Wittenberg, en el año 1534. Lo que están ustedes viendo en la pantalla es precisamente un tríptico en que aparecen los tres sacramentos, y con mucha duda de que sea sacramento el de la penitencia, el bautismo, la cena, como él siempre llama la eucarística, la cena de Cristo con los apóstoles, y finalmente la penitencia, que para él, como digo, consiste exclusivamente en la constricción absoluta del pecador, y la confesión oral, bien, si quiere hacerla, la puede hacer, pero cualquiera, cualquier cristiano puede doy la confesión de otro, no necesita sacerdotes para eso, y mucho menos esas penitencias, dice, con los cuales los católicos o los papistas, como lo llama él, pues se salen tan contentos después de confesarse y vuelven otra vez a pecar. Y claro, en parte de eso sí tenía razón también. Otras decisiones absolutamente razonables, como digo, voy a proyectarles también para complemento visual. Esto vamos a dejarlo para más. Aquí tienen ustedes precisamente la edición de la Biblia completa con el año 34, que se hizo precisamente en Wittenberg, que está totalmente en alemán, y yo les digo que además esta traducción es un clásico de la lengua alemana, y el fundamento del actual Hochdeus, es decir, el alemán básico, o lengua común por la que se entienden todos los habitantes de los pueblos germánicos, por encima de sus variantes diarctares y regionales. La Iglesia católica, por el contrario, no deseaba la traducción de la Sagrada Escritura a estas lenguas vulgares, y consideraba como única y legítima la hecha en latín por San Jerónimo, la llamada Vulgata. Roma sabía que ello resultaba en prejuicio de los fiemes, que tenían que ver los textos de la misa, incluso los de las lecturas de la Epístola y del Evangelio, en una lengua que no entendían, dado que el público no era en su mayoría ilustrado, sino analfabeto. Pero se aferraba a la no traducción del latín, porque la versión de las lenguas ornáculas había dado ocasión ya mucho antes de Lutero y la seguiría dando al libre examen. Es decir, a interpretaciones equivocadas y diferentes a las que el Papa y los obispos, apoyados por la tradición, consideraban la única interpretación legítima y verdadera. La Escritura, especialmente las cartas de San Pablo, enseñaron a Lutero que el hombre, la naturaleza humana, aun después del bautismo, está irrevocablemente arrastrada al pecado, de tal forma que vivimos aterrorizados por el hecho de que nuestra débil voluntad, al no ser capaz de levantarse después de caer una y otra vez y por ello condenada de infierno, solo puede verse libre por la gracia de Cristo. Por esta gracia, ¿quién es el que nos justifica en virtud de su muerte, muerte ignominiosa en la cruz, por la que asumió los pecados de toda la humanidad y la redimió de las penas y castigos que por ellas merecía? En consecuencia, lo que se dice tanto que negó las obras, las obras siguen a la justificación y no al revés, según Lutero. Y cuando obramos bien, es la señal de que por la fe en Cristo hemos recibido ya la justificación. Y en eso tiene razón, porque efectivamente esto es una doctrina que se funda en los propios evangelios, pero sobre todo en las cartas de San Pablo, continuamente, y de San Agustín. Y recordemos que efectivamente Lutero había sido traide agustino, entró precisamente en Erfurt, donde había hecho sus estudios universitarios y siendo ya un teólogo bastante consumado, entra en la orden agustina ermitaña, es decir, la orden reformada en la mayor austeridad. Y el hombre tiene unas tentaciones horribles, precisamente, porque se considera condenado. Y claro, encuentra esa idea de la justificación, pero claro, luego vienen los católicos y lo interpretan mal. Dicen, no, no, porque Lutero decía, crea fuerte y peca fortios. Dice, cree fuertemente y peca más fuerte. No, eso nunca jamás lo dijo Lutero. Lo que dijo Lutero es lo siguiente, nuestras obras no nos producen la justificación ni nos merecen el cielo. Y solamente cuando creemos firmemente en Cristo que nos salvó, entonces estamos justificados y vienen las obras como demostración de nuestra fe absolutamente, digamos, en Cristo, en la palabra de Cristo y en la obra de Cristo. Pues yo creo que esas cosas son matices, pero las podría haber aceptado la Iglesia. Por lo menos esa es mi opinión. De ahí que la figura de solo Cristo cobrase medular importancia para el reformador alemán, tanto que en consecuencia de ello habría que eliminar o a lo menos rebajar entre los genuinos cristianos todo lo que podía hacer sombra a Cristo como único mediador, el culto y la invocación a la Virgen María, pese a que Lutero ensaltase su figura hasta componer un precioso comentario al magnífico de la Virgen. Y a los santos de los que Lutero no negaba que intercediesen por nosotros ni la Virgen en el cielo donde estaban, pero a los que no era preciso por ello dedicarles santuarios, relicarios, imágenes, fiestas, cofradías, pederlinaciones, romerías y otros ritos externos, cosas insustanciales y que distraían del cristianismo profundo y comprometido que ya habían sido criticadas ásperamente por Desiderio Erasmo y sus coliseos e incluso afines de la Edad Media por el movimiento conocido en los Países Bajos como Devotio Moderna, Devotio Moderna, al que habían pertenecido personalidades tan influyentes como Tomás de Kempis, el autor de la célebre Imitación de Cristo. Y dice concretamente que de las peregrinaciones y de las roberías y multum peregrinantur raro santificante y de los que muchas peregrinan pocos se santifican. Todo eso es inútil. Lo importante es el compromiso con Cristo y no tantas exterioridades. Claro que eso, esas exterioridades y es lo que no entendía Lutero que era un intelectual, las ha producido el pueblo y es la piedad popular que vamos a hacer, que no la podamos digamos abandonar de un plumazo. Bueno, las discrepancias entre el neutralismo y la iglesia romana y la definitiva ruptura entre ellos se hubiesen evitado, creo, si de una u otra parte hubiese habido una mayor flexibilidad en admitir que en el fondo lo que ambas posturas defendían era en buena parte lo mismo y que lo que diferenciaban eran solamente en matices, a veces sí es verdad que fuertes, de ese fondo común. el propio Lutero confesó que si el papa, los cardenales y obispos desde el principio no le hubieran acosado tanto, no hubiera seguido adelante. Por su lado, la iglesia católica objetó que si Lutero no hubiera sido tan terco y reductible hasta el punto de no admitir un concilio para limar diferencias, aún antes de ser convocado no se hubiera producido la definitiva rotura y con ella el fraccionamiento de la hasta entonces cúnica iglesia en Occidente. Y ya pasamos un poquito al concilio de Trento. Efectivamente, el concilio convocado en Trento por el papa Paulo III y el emperador Carlos V en 1545 y finalizado en 1563 durante el pontificado de Pío IV durante sus 25 sesiones fue desmontando una por una todas las afirmaciones del luteranismo estigmatizándolas y lanzando la excomunión sobre todas y cada una de ellas. Dio, como es lógico, suprema importancia consolidar todos y cada uno de los siete tradicionales sacramentos de cinco de los cuales se había desembarazado de Lutero, como ya dije, y de los otros dos realizó las correcciones oportunas especialmente lo que atañía a la misa. Estableció, pues, la misa como sacrificio y en consecuencia y derivación el orden sacerdotal y jerárquico, la presencia real y permanente de Cristo en la Eucaristía así como el término aristotélico tras su sacerción. Lutero no lo admitía, pero eso sí que es absolutamente tonto, como el propio San Jerónimo dijo alguna vez porque nos empeñamos en sacar la parada aristotélica transustanciación, es que Aristóteles sabía más que el Espíritu Santo. Es un misterio y no lo podemos explicar con palabritas escolásticas y esa es la realidad. Y Lutero decía consustanciación por los herejes anteriores Hus y Wycliffe. Pero eso no de menos, nosotros como ellos, como los protestantes creemos en la presencia real, ellos solamente en el momento de la visa, nosotros permanente, pero efectivamente ¿cómo es esa presencia real? Ahí está Cristo, ¿cómo es? Es un misterio, no lo podemos explicar y no le demos vuelta ni se explicará jamás, con muchas teologías ni muchas interpretaciones ni escolásticas. Trento consideró de menor importancia la reputación luterana del culto a la Virgen, a los santos y a sus religias e imágenes. Se dedicó en su última sesión de 1663 a este tema con un breve decreto relativo a mantener la benedictación tradicional de los santos, sus religias e imágenes y eso fue porque el francés residente de Ginebra y vuelvo otra vez a los anteriores porque efectivamente el francés residente de Ginebra Jean Calvino se había ensañado salvajemente contra ese culto a las imágenes y a las reliquias y había ordenado a sus fanáticos secuaces la destrucción de cuantas reliquias e imágenes se encontrasen a su paso. Ahí tienen ustedes, perdón, un grabado de Franz Hogenberg la destrucción de las imágenes de la Amberes de 1556 por los jugonotes, los calvinistas. Eso pues determinó diríamos la destrucción casi de la ciudad ordenada por el duque de Alba pero fue previamente por ese ensañamiento con las imágenes de todos los templos. Deshicieron hasta las vidrieras ahí se ve en ese grabado perfectamente, las colgaban de una soga y las tiraban las imágenes hacia abajo. Ya antes de Trento la Iglesia Católica se había preocupado de este problema pues el ataque a las reliquias e imágenes de los santos afectaba la práctica secular de su culto y veneración por parte de las clases más populares. Y por ello organizó un coloquio el año 1561 en Poissy cerca de París en el que se reunieron representantes del calvinismo los llamados jugonotes en Francia y de la Santa Sede para tratar de llegar a un acuerdo sobre este asunto pero el tal coloquio fue un retundo fracaso porque los calvinistas como Lutero eran tercos y no había manera de que le pusiesen su actitud ni con otras otras muchas cosas. La verdad es que Lutero frente a la intransigencia fanática de Calvino fue mucho más tolerante con el uso de las imágenes. Solo rechazaba las de bulto y aisladas porque su culto podía conducir no tanto a la idolatría como decía el ginebrino o decir Calvino pero sí a la superstición y puede que tenga en eso mucha razón. En cambio hizo uso frecuente de la imagen narrativa y didáctica como ya señalé y hemos visto sobre todo la imagen impresa con que hizo lustrar con grabados de Lucas Kranjel Viejo su traducción alemana de la Biblia cuya portada hemos visto así como los dos catecismos que compuso para niños y para adultos como compendio de sus doctrinas. Trento ordenó por cierto que a imitación de lo que había hecho Lutero se compusiese un catecismo es decir una síntesis clara y didáctica de la doctrina emanada del concilio y como se tardase más de la cuenta en componer e imprimir dicho catecismo el jesuita Pedro Canisio de origen holandés se adelantó y sacó a luz tres catecismos para niños jóvenes y adultos que además hizo también ilustrar con imágenes grabadas como había hecho Lutero la consecuencia de todo lo proclamado por Lutero y el luteranismo confrutado por el concilio tridentino fueron extraordinarias y prontamente visibles en el mundo de la cultura y de las artes en el por lo menos en la zona que perteneció fiera al catolicismo romano que es la que vamos a considerar y solamente me voy a referir a las artes visuales porque podría referir a la música a la literatura y a muchísimas cosas pero las consecuencias son para toda la cultura europea y naturalmente para la de los países que luego veremos pasaron al catolicismo gracias a los misioneros y a los conquistadores bueno desde 1563 hasta mediados del siglo XVIII se desenvuelve la etapa llamada contrarresorio es una palabra que a mí no me gusta la verdad porque es de origen protestante y además tiene un sentido muy peyorativo para los protestantes es para así decirlo simbólica de la persecución de los católicos a través de la inquisición a los luteranos protestantes y a todas como pensaban como ellos no dándose cuenta que cuando se terminaron las guerras de religión cada uno mantuvo una inquisición para mantener la suya y eso lo admiten ya los mismos alemanes los propios evangelistas es decir saben que efectivamente en las regiones donde realmente triunfó la reforma que por otra parte no fue unánime sino muy dispersa allí cada príncipe cada señor imponía su legislación y al que no estaba de acuerdo con ella en la parte religiosa lo castigaba también con castigos atroces como la inquisición española de modo que la inquisición española es el mito que han utilizado muchas veces los protestantes pero ahora se dan cuenta que también la tuvieron ellos y además mucho antes que nosotros pero bueno eso ya es otro problema voy a referirme a consecuencias o repercusiones algunas porque realmente son infinitas las que podría haber pero yo siempre he pensado que realmente la historia del arte no tiene sentido si no refleja precisamente digamos el contexto histórico cultural social etcétera político o incluso económico de cada momento sino la historia del arte es una historia que solamente es para eruditos y no para la gente y muchas veces nuestros compañeros historiadores nos acusan de que nosotros utilizamos la historia sin un contexto histórico determinado ni como reflejo o consecuencia de unas terminaciones que son más bien diríamos filosóficas teológicas etcétera etcétera y que por eso bueno y nosotros nos acusamos a ellos al contrario que ellos únicamente utilizan la historia del arte como laminitas de sus libros pero en fin es una polémica que nos traemos historiadores del arte historiadores en general pues voy a referirme a algunas de estas consecuencias y ya voy a ir un poquito más deprisa porque si no terminamos nunca pero bueno vamos ya a ellas vamos a empezar por la arquitectura pero ya digo que son aspectos muy muy concretos y posiblemente no siempre estudiados por mis colegas no lo sé es verdad que Lutero puso un énfasis extraordinario en la predicación de la Sagrada Escritura y el cántico religioso porque era afilionísima la música le encantaba la música como todos los alemanes y compuso himnos maravillosos música y letra a veces bueno y él realmente mintió cuando pensó que la iglesia no se ocupaba de predicar la palabra de Dios la iglesia también se preocupó evidentemente de explicar la palabra de Dios es verdad que se leían en latín los evangelios y la epístola pero luego el predicador o la misa o fuera de la misa explicaba la Escritura como Lutero bueno Lutero lo que se dio cuenta es que precisamente en su patria en su Alemania del Norte se estaban en ese momento construyendo unas iglesias muy curiosas que son iglesias de tres naves como las ordinarias pero de la misma altura con unos pilares relativamente reducidos que hacen que las naves que llamamos laterales no sean sitio de paz sino que se ocupen por el auditorio para escuchar desde cerca la predicación esta es la iglesia donde predicó infinidad de veces Lutero la iglesia de la ciudad de Wittenberg y vean ustedes como efectivamente todos los bancos están también por las naves laterales las naves laterales no son un sitio de paso por las que se va a las capillitas a las confesiones no, no, no esto es lo que se llama la iglesia salón o Hallen Kierke en alemán bueno pues esto curiosamente se anticipan a él las órdenes mendicantes nada menos a finales del siglo XV como vamos a ver inmediatamente fíjense ustedes por ejemplo como a partir de un proceso que lo voy a explicar es muy complicado desde el punto de vista arquitectónico las iglesias de las órdenes mendicantes tengamos en cuenta que las órdenes mendicantes lo mismo franciscanos que dominicos que agustinos que carmenitas se dedicaban intensamente a la predicación del pueblo es más realmente diríamos usurparon eso que era derecho primordial de los párrocos se lo remataron a los párrocos y eran los que realmente predicaban mucho más que los párrocos entonces se dieron cuenta de una cosa muy clara que si tenían el coro en el centro de la iglesia entonces esa iglesia no podía ser ocupada por el pueblo no podía estar cerca del altar para ver los ritos de la misa no podía oír ver el predicador porque también había naves laterales donde se le oía mal y entonces se inventó esta fórmula que es realmente la Hallen Kirchner pero muchísimo mejor mucho más mejorada aquí tienen ustedes la nave entera para el público y los frayos donde se van a cantar el coro en una plataforma que está en como vamos a ver en la iglesia de Santo Domingo porque está la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo franciscanos de Juan Guas y donde en un principio quiso sepultarse la reina católica luego ya pues cambió de opinión por ejemplo la iglesia de los agustinos perdón de los dominicos de Salamanca ahí ven ustedes la nave completamente despejada y el coro atrás bueno pues eso se lo inventan las órdenes mendicantes y realmente con una fórmula excelentísima y mucho mejor que la escala en Kirchner Uteran claro esta fórmula luego cuando llega el renacimiento se hace se traslada pero estilísticamente diríamos a una iglesia que se hace en un estilo puramente clasicista como es el Jesús de Roma la iglesia de los jesuitos la iglesia dedicada al santo nombre de Jesús fíjense ustedes una nave amplísima de tal suerte que realmente las capillas llamadas criptocolaterales no diríamos desde el punto de vista espacial no intervienen en la espaciosidad de la nave dedicada exclusivamente a la cercanía del público al altar y a oír desde el púlpido la predicación y esta fórmula tuvo tal éxito pero por otra parte voy a lo adivinó nada menos que bueno Emil Mal y otros muchos historiadores del arte franceses que efectivamente San Francisco de Borja que intervino extraordinariamente en la edificación de esta iglesia y en discusión con el cardenal Farnesio Alejandro Farnesio precisamente el sobrino el nepote del papa Paulo III que había convocado el Concilio de Trento pues exigió o quiso que fuese una iglesia de cubierta de madera para evitar los ecos de la predicación y es el primer caso en la historia de la construcción de iglesias lo mismo protestantes que católicas en que se preocupan quizá por los franciscanos también una iglesia de Venecia terminada por Palabia San Andrea de la Viña que se preocupan por la acústica de las iglesias luego eso que decía Lutero que no a los católicos la predicación no les interesa ni la escritura ellos están en sus ritos de la misa en sus exposiciones en sus pregrinaciones en sus cuentos no señor ahí lo tienen al ejemplo clarísimo y esta fórmula arraigó de tal manera que se hace como la iglesia de la Cota Reforma en todas las órdenes religiosas en todos los monasterios en las iglesias de América en las iglesias del mundo entero se llama iglesia jesuítica pero no es iglesia jesuítica porque está inventada antes que los jesuitas lo que parece es que los jesuitas diríamos encontraron la fusión de una forma funcional extraordinaria que funcionaba muy bien para la audición de las predicaciones con una forma estética formida que es el clasicismo de Viñola que acertó con esa forma luego se hizo abovedada porque en fin se empeñó el carteral Farnesco por otra parte se hicieron también experimentos acústicos y parecía que no era tan tan grave el problema de la acústica o de la diríamos la vibración del eco viniendo de la bóveda que de un plafón de madera bueno a ver si esto pasa porque parece que se ha atascado o a lo mejor es que no pasa bueno sigo de todas maneras vamos bueno esto en cuanto a la arquitectura por apuntar a un tema vamos a ver ahora otras cosas importantes por ejemplo Lutero no admite la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía el Concilio de Trento naturalmente que siempre está presente Cristo en el Sacramento y precisamente por eso viene una intensificación con todos los instrumentos al alcance para que realmente ese Santísimo se exponga lo más posible y viene fíjense ustedes que antiguamente ahora se ha vuelto a esta práctica pero el Santísimo no se reservaba en el altar mayor a veces hasta en las sacristías eso en la Iglesia Antigua las llamadas Pastoforium o Pastoforia en latín pero incluso en la Edad Media en las caderas francesas en una especie de palomita metálica donde se pendía de un hilo sobre el altar mayor luego se volvió a trasladar fuera a una sacristía o a una capilla lateral el Papa Clemente VII a comienzos del siglo XVII ordenó taxativamente al aprobar el nuevo ritual que salía al fin y al cabo de los decretos de Trento que el Sacramento de la Eucaristía se reservase en un sagrario colocado en el centro del altar mayor de una catedral de una iglesia de monástica o una iglesia parroquial siempre y encima de él un expositor del Santísimo Sacramento y ahí tenemos el origen porque antes no era así bueno pues esto es cuando se estudia un poquito todo esto y la reforma litúrgica actual se da uno cuenta de dónde a dónde hemos llegado bueno pero sigo no sé qué le pasa fíjense ustedes por ejemplo como por poner ejemplos podía poner infinidad de ejemplos vamos a poner por caso el retablo de la catedral mezquita de Córdoba del hermano Alonso Matías que es una imitación hasta cierto punto del retablo de Escorial de Grandes Mármoles ahí ven ustedes el sagrario y el expositor y podía multiplicar los ejemplos porque en ese momento precisamente ¿por qué? por la veneración es curioso porque fíjense ustedes que de tal manera era la obsesión del católico por la presencia real de Cristo que ya en la Edad Media la gente asistía a misa vía la elevación del Santísimo después de la consagración del par y del vino y se marchaba porque ya habían visto a Dios bueno eso tuvo que ser condenado porque realmente era llevar las cosas a un extremo absolutamente absurdo pero bueno estas son vamos interpolaciones que puedo hacer como otras muchísimas pero no tengo tiempo vamos a otro tema el de las imágenes bueno fíjense ustedes que realmente donde hay una apoteosis absoluta de la presencia de la Eucaristía en el Santísimo Sacramento permanente es el transparente de la Catedral de Toledo que ya es del siglo XVII y es una de las obras maestras del barroco español donde realmente el cardenal Astorga manda hacer donde ya el cardenal Cisneros había ordenado que no se expusiese Santísimo por la serie de razones que él daba en el propio altar sino precisamente detrás del retablo pues en ese lugar mandó a una escala mucho mayor hacer este enorme transparente del cardenal Astorga de manera que a través de lo que se llama ese óculo rodeado de rayos se podía retirar y verse el Santísimo expuesto y claro para eso contribuyeron todas las artes no solamente la arquitectura que muestra en el maravilloso retablo la escultura la pintura porque si ustedes están viendo ese corte longitudinal de la Catedral de Toledo ahí hay una especie de linterna que está proyectando una luz que es la luz del atardecer la luz más bella que precisamente ilumina cuando se va a adorar al Santísimo Sagramento en esa deambulatoria de la Catedral de Toledo la ilumina de una manera como misteriosa que le da un carácter absolutamente sobrenatural y místico eso es al fin y al cabo la exposición a todas las artes de lo que llamaba Bernini el Belcomposto es decir que todas las artes dirían colaborar en un único acorde y diríamos provocando a todos los sentidos para captar precisamente no la benevolencia sino el éxtasis por así decirlo del espectador y esto es un ejemplo verdaderamente prodigioso realizado en España evidentemente que los Narciso y Antonio Tomé conocían perfectamente la obra Berninesca eso sin duda otra cosa que había negado Lutero no con tanta virtud ni tanta verbosidad ni tanta animosidad como Calvino era las reliquias y sin embargo las reliquias dan origen al culto a los mártires porque las reliquias vienen de ahí del culto primitivo ya de las catacumbas a los mártires claro la iglesia tenía una tradición sobre este tema tan fuerte que ya el concilio segundo de Nicea no solamente había autorizado el uso de las imágenes sino también el de las reliquias y naturalmente Trento inmediatamente confirmó lo que había ya definido en el siglo séptimo el concilio segundo de Nicea y de ahí que efectivamente siguiese el culto y se incrementase incluso ahora nos parece que las imágenes de las reliquias ya han pasado de poda y es posible que hayan pasado y bueno pero entendemos que efectivamente este fervor de Felipe II por estar protegido por reliquias de mártires y de santos por así decirlo de coleccionar reliquias porque él llegó a coleccionar siete mil y las buscó por todas partes del mundo y tenía a los embajadores ocupados a veces más que en asuntos diplomáticos en buscarle reliquias auténticas y que no viniesen de Roma porque sabía a través del padre Juan de Mariana que las de Roma eran la mayoría de ellas falsificadas pero él le respondió al padre Juan de Mariana pero yo no las traigo de Roma y siempre vienen con su auténtica con su papel de que son realmente auténticas bueno Felipe II incluso eso nadie casi lo sabe porque no ha leído en serio la historia de la Orden de San Jerónimo del padre Sihuenza pero para proteger de rayos al escorial y a la cúpula del escorial en la veleta puso una reliquia bueno esa pasión por las reliquias la heredaron sus sucesores así podía mostrar el relitario de las descalzas reales de Madrid pero aquí viene usted de la encarnación que al fin y al cabo es una fundación real porque es fundación del rey Felipe III su hijo y de la reina Margarita de Austria y bueno podría haber traído a mi una colección el relicario más bonito de España que es el relicario de la cadena de Toledo que tiene una serie de reliquias pero sobre todo unos cofres de plata y de oro y de piedras preciosas muchos de ellos agenciados sobre el propio Felipe II por ejemplo Santa Leocadia San Eugenio que eran mártires toledanos los hizo traer de monasterios de Francia y cuando llegaron a Toledo y se hicieron esos relicarios fabulosos que están en el Ochavo la capilla de Ochavo pues él mismo los llevó a hombros con sus hijos y sus hijas pues esto parece que haya desaparecido pero ese furor solamente se puede explicar a través del concilio de Trento que a su vez lo único que hace es prolongar una tradición antiquísima como la del culto a los mártires en la iglesia otra es por ejemplo la de las imágenes bueno algo que se ha obviado porque siempre se ha dicho las imágenes efectivamente de Lutero hasta cierto punto pero las de Bulto no porque decía que efectivamente las de Bulto al ser tridimensionales podían se parecían mucho diríamos a las imágenes que hay a los ídolos que adoraban los paganos o por lo menos podían dar lugar a superstición como así ha sucedido pero lo curioso es que por ejemplo el concilio de Trento que machaculamente insistió en el culto a las imágenes pero también reguló su uso y dijo que las imágenes tenían que tener decor es decir que tenían que aparecer sagradas y no profanas pues bien la devoción popular y eso se ha estudiado muy pocas veces y yo empecé con ella cuando empecé a ver sino dos provinciales de España como aquí después del concilio de Trento se empiezan a convocar inmediatamente concilios por todas las diócesis de las provincias españolas y en esos concilios se glosa el decreto del concilio de Trento pero ¿qué es lo que se prohíbe? la multiplicación de imágenes mira usted por donde coincidiendo un poco con Lutero que sean menos y sobre todo que no se las vista ni de joyas ni de mantos ni de coronas ni de dijes ni de nada de nada y el pueblo prevaleció sobre la doctrina de Trento y sobre lo que aconsejaban los concilios provinciales en España aquí en ustedes por ejemplo las imágenes ahora desvestidas porque son imágenes aparte de imágenes de devoción imágenes de una enorme antigüedad naturalmente no hechas ni por San Lucas ni por Nicovemos como decía una cierta tradición pero eso es exagerado son imágenes medievales todas ellas aquí tienen ustedes por ejemplo la de Atocha y la de Guadalupe que ahora están sin vestir y eso es una preciosidad ahora veanlas ustedes vestidas porque es como con los mantos los dijes las joyas y tal sobre eso hay cantidad de sermones cantidad de predicaciones cantidad de cosas en España y en América y no se hizo caso por eso decía que son aspectos puntuales por otra parte estas imágenes realmente se las llegaron casi como ídolos eso fue el tema de los camarines es un tema que yo he tratado muchísimas veces pero al fin y al cabo yo siempre me he inspirado en una historia norteamericana en Charles Kubler que es el que efectivamente de origen alemán por cierto de estos que eran de origen judío y Hitler sacudió el árbol como decía precisamente Kubler pero lo dijo antes otros muchos y recogieron los frutos norteamericanos en todos los grandes historiadores norteamericanos los primeros todos son de origen alemán bueno pues ahí tienen ustedes su magnífico camarín de la Virgen de la Victoria que realmente es una maravilla y esta imagen no está vestida pero acabo de ver en el museo pues esta que fue que llegó a ser pues realmente la mante y la esposa de aquel señor que era un Sig el marajá de Capurtala y era la marajara pero bien que le quiso regalar un manto que ahí está expuesto ustedes lo conocen muy bien y lo vean recubierto toda entera es decir eso es lo popular que se impone incluso a Trento y a los concilios a los obispos y a los clérigos y claro si decimos si venimos a las imágenes de Semana Santa aquí en Málaga pues no quiero meterme precisamente con las imágenes vestidas pero pero que sepan ustedes toda la historia que hay detrás y clarísimo la imagen de la Virgen de las de las angustias de Granada y eso usted que camarín tan impresionante tiene detrás y como realmente como dice Cúleres como la caja de 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 seguridad de un banco es casi inaccesible tiene que ser por unas puertas laterales y en fin subiendo escaleras y pasadizos y solamente se puede besar el manto de la Virgen no tocar el ídolo es decir que efectivamente hay siempre un peligro de hidroactría pero de todas maneras yo soy muy partidario que las tradiciones y devociones populares hay que conservarlas que no todo el mundo es inteligente o demasiado inteligente o no tiene la formación teológica o espiritual o lo que sea y creemos que la religión tiene que ser una cosa tan absolutamente elitista que solamente la entiendan los intelectuales los teólogos y los clérigos no la religión está hecha para salvar al pueblo y el pueblo es así y tenemos que respetar en este sentido yo lo respeto absolutamente y voy a otra cosa las pinturas las pinturas no voy ahora a hablar pero sí una cosa muy concreta yo leí hace mucho tiempo cuando estaba en Roma también estuve allí tres años y me llamó mucho la atención la publicación en francés de un libro que se llama Le Decor Plafondant es decir la decoración de las bóvedas de las iglesias en el barroco es verdaderamente extraordinaria es una cosa increíble bueno y están los que se llaman cuadros reportatis de cuadros trasladados y colocados y enmarcados en una bóveda y luego podrán ustedes está la bóveda de la iglesia de Jesús pero esta iglesia primitivamente no era una iglesia barroca cuando se comenzó a barroquizar fue por deseos del padre Giovanni Paulo Oliva general de la compañía de Jesús que mantuvo una polémica tremenda con su anterior su antecesor el padre Noagel que era de origen peruano porque el padre Noagel era un hombre de enorme austeridad y dice las iglesias tienen que reflejar la austeridad y la pobreza de Cristo y no nos podemos permitir los lujos estos de los estupos de las pinturas de las imágenes de los mármoles de las taraceas toda esta fusión maravillosa y bueno entonces hay una polémica curiosa que tampoco ha trascendido a la mayoría de los historiadores del arte que yo la leí porque yo era en Francis Haskell el libro que luego finalmente fue traducido al español sobre el coercionismo italiano en que daba cuenta de esta disputa entre dos jesuitas uno que defendía la austeridad primitiva del Jesús que no tenía esta decoración de mármoles ni de pinturas ni de estucos y la del padre Oliva que por cierto era íntimo amigo de Bernini y precisamente esta bóveda se pintó como cuadro llevado arriba la adoración del nombre de Jesús según la epístola de San Pablo y luego todas esas otras imágenes que son alegorías de miles de cosas están hechas en estuco dibujadas por el propio Bernini y hechas por sus discípulos de allá sobre todo por Hércules de Ferrata pero claro lo interesante es como estas iglesias luego tenía en parte razón el padre Oliva cuando decía es que claro nosotros en nuestros domicilios los jesuitas o los religios y los cartujos que tienen una austeridad impresionante sin embargo que sagrario tienen las cartujas que son un boudoir del Santísimo Sagramento y permítanme la comparación es un lujo y ellos tienen una austeridad de vida y en sus celdas no tienen más que lo indispensable bueno pues decía Oliva es que nosotros en los colegios nuestros en nuestros domicilios hemos de tener mucha austeridad pero los templos Dios se lo merece todo y además decía una cosa que a mí me conmovió mucho y es verdad dice porque efectivamente en un momento en que como siempre ha existido y ha sucedido hay una diferencia gigantesca de clases sociales y son precisamente estos señores que trasladan el lujo que ellos quieren para ostentación porque pagan la obra y constriñen a la orden religiosa o a la parroquia o la catedral hacer esos lujos dice pero es que los pobres también cuando entran en estas iglesias se sienten como muy aliviados y que esas iglesias no solamente son para ricos los ricos que las han hecho sino también para acogerlos a ellos y es realmente una polémica realmente preciosa y muy propia de nuestros guías bueno pero este triunfo de la iglesia es curioso la temática del triunfo de la iglesia porque lo que se refleja en muchas de estas pinturas y sobre todo en decoraciones de cuadros reportati o cuadros que llaman bueno lo veremos en un ejemplo lo que ponderan es bueno estamos en la contrarreforma efectivamente la iglesia ha perdido muchos efectivos porque en muchos países de Europa y en otros pues se han pasado al protestantismo al luteranismo al evangelismo al alvinismo lo que sea pero al mismo tiempo la iglesia gracias en primer lugar a sus docentes y predicadores ha conseguido que gran parte de la Europa católica siga siendo católica por lo tanto es un triunfo sobre la herejía y eso es lo que pinta precisamente y lo que le encomienda hacer la infanta hija de Felipe II y gobernada de los Países Bajos Isabel y Clara Eugenia para los bocetos de Rubén para los tapices de exaltación de la Eucaristía el triunfo de la iglesia sobre las cuatro herejías las antiguas de Arrio y Pelagio y de Calivino y Lutero y como está representada como un triunfo romano como una cuadriga con los cuatro caballos encima aparece un ángel con el símbolo de la basílica la Eucaristía esa matrona que lleva y aplastados exactamente los cuatro que vemos ahí que además están representados también como uno de los cuatro de los cuatro vicios capitales los herexiarcas es el triunfo de la iglesia sobre la herejía y finalmente ya para terminar pues ya otro triunfo por otra parte ¿qué sucede? es curioso que ahora estamos con el problema y yo lo sé porque vivo en una casa donde continuamente están pasando jesuitas de distintos países de América Latina y ahora el problema es que estos jugonautes protestantes evangélicos que nunca se preocuparon de esos países más que muy tardíamente en cambio los misioneros católicos inmediatamente a los países que se fueron descubriendo que fueron conquistando los mandaron ¿y qué hicieron? que por mucha pérdida de activos que hubiera habido en la iglesia o el número de personas que habían pasado a las distintas herejías originadas a comienzos del siglo XVI centuplicaban el número de los que estaban convirtiéndose por obra de los misioneros y ese es el triunfo precisamente de San Ignacio y de sus hijos representado precisamente por el hermano Andrea Pozzo con esta especie de reduplicación de la iglesia de San Ignacio como una iglesia que es de arquitectura fingida lo que se llama la cuadratura técnicamente para lo cual hace falta tener unos conocimientos matemáticos y de perspectiva impresionantes como tenía Andrea Pozzo y es efectivamente el triunfo de la compañía de Jesús de San Ignacio que no es fácil verlo pero si verán ustedes a ver si yo logro verán ustedes que hay como un espejo en la parte mía izquierda derecha de ustedes con un ángel que ese espejo refleja un rayo que viene del corazón de San Ignacio que está en el centro de la pintura rodeado por fin y ese rayo se deriva en cuatro direcciones y va a parar a los cuatro continentes conocidos en ese momento que son ya no solamente África Asia y Europa sino también América con sus símbolos respectivos que aparecen en el repertorio de imágenes simbólicas que podría hablar también del simbolismo pero ya me hubiera en fin prolongado excesivamente termino con esto y volvemos otra vez al señor Lutero porque yo creo que este es el resumen que podríamos decir de esta conferencia voy a leer porque quiero ser en esto muy preciso y porque es lo que van ustedes a recordar porque es muy curioso y a mí me ha hecho reflexionar tanto que realmente por eso me dio por leer muchísimo a Lutero y es el siguiente lo que son las cosas y cómo cambian las cosas y el mundo inesperadamente recientemente vamos a finalizar con Lutero su figura pensamiento y obra fueron tergiversadas y caricaturizadas por historiadores y teólogos católicos hasta hace bien poco salvo contadas y honrasas excepciones que las hubo y precisamente muchos de los que entendieron exactamente a Lutero fueron jesuitas el padre Grisa en el siglo XIX y el padre García Villarrada en el siglo XX que tienen obras extensivas de tres y cuatro retomo sobre Lutero otros los dominicos no tanto el padre Denif pues era todo lo contrario pero bueno a lo que voy recientemente los encuentros ecuméricos de los papas Juan Pablo bueno Juan XXIII el primero Juan Pablo II Benedicto XVI y Francisco con altos representantes de las iglesias protestantes han transformado el panorama es más el Concilio Vaticano II abrió ya el camino especialmente con el amplio documento sobre la reforma litúrgica de 1964 en la cual diría que discretamente la iglesia católica actual y digo muy discretamente ha venido a aceptar y a hacer suyas muchas de las propuestas que había realizado Lutero no naturalmente la regación de los sacramentos pero sí otras por ejemplo la traducción de la Biblia a las lenguas y el uso de ellas en los textos litúrgicos y no solo en la predicación la posibilidad de los laicos de vulgar en la mano como él lo hacía y bajo las dos especies y si me apuren hasta la reducción de las imágenes de culto en las iglesias en lo posible a solamente tres la de Cristo purificado resucitado la de su madre la Virgen María y la del patrón titular de cada templo y esto aunque no lo dijo expresamente sí la conferencia episcopal española cuando precisamente se hizo hijo de este decreto de la reforma litúrgica otra cosa es como estas recomendaciones hayan sido puestas en práctica en una u otras instancias según las distintas y yo creo que saludables interpretaciones que las comunidades cristianas hacen de ellas y eso por no hablar de cuestiones teológicas de fondo que caen fuera del temario propuesto y son ajenas a esta conferencia bueno pues le agradezco mucho que hayan resistido esta conferencia tan larga pero nada más muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias padre Ceballos pues después de esta disertación magistral que nosotros agradecemos sobremanera nos hemos metido de lleno en el espíritu del barroco y continuamos con el próximo día 30 que alteramos que en lugar de doña Marion Redes la conferencia la dará doña Rosario Camacho el día 30 de marzo en la sociedad económica de amigos del país puntualmente le iremos informando de las conferencias que se celebren y quería hacerles también un ruego para aquellas personas que estuvieran interesadas pero que no reciben invitaciones para nuestros actos públicos que no tengan problema alguno en mandarnos a través de la página web que está la dirección de correo sus datos de e-mail para poderles remitir todas las invitaciones a todos pues muchísimas gracias también al excelentísimo ayuntamiento de Málaga que nos presta esta casa que aunque sea de todos pues si nos la presta a nosotros alguien deja de poder usarla y le agradecemos de verdad su asistencia su nutrida asistencia y ayúdenos a seguir haciendo cosas como esta muchas gracias muchas gracias